Desde Juan el Nuevo León Franco y Sonido Pancho El Nuevo León Franco El Nuevo León Franco El Nuevo León Franco El Guiro y el Tom Tom Muy sabroso da el tesón La caja y el agonión Lo pone más sabroso Muy sabroso el baile este Con duñez al clarinete Muy sabroso el baile este Con duñez al clarinete ¡Ahí! ¡Woohoo! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!